Mi nombre es María Luisa Calderón. Tengo alrededor de 12 años de experiencia en mi campo en recolección de datos en campo y relacionados con proyectos para el desarrollo. Actualmente soy voluntaria ONU en el Fondo para la Consolidación de la Paz y mi puesto es Especialista en monitoreo y evaluación para el Proyecto Trinacional. Tengo experiencia de 10 años en el tema de mi asignación, de hecho, en campo, aplicando metodologías y además estudios de posgrado en el mismo tema. Entonces, no solo tenía las habilidades prácticas, técnicas que se requerían para apoyar a las agencias, también los conocimientos ya conceptuales necesarios para entender toda la lógica del proyecto y cómo se debía llevar a cabo. Trabajar para Naciones Unidas es ya una gran oportunidad, ¿verdad? Por lo que es y por lo que significa en el ámbito público, en el mundo, en realidad. Pero también me dio una oportunidad que yo había querido desde hace mucho tiempo de tener un acercamiento o un trabajo más permanente con implementadores. Y entonces realmente me ha ayudado mucho a mí a crecer como ese, a dar un acompañamiento para el crecimiento de otras personas.